¿Cómo están las noticias en el mundo? María Alejandra Martínez nos dice a continuación, ¿cómo está a esta hora toda esta información? María Alejandra, buenas tardes. Adelante. Gracias, buenas tardes. Iniciamos de inmediato con este segmento. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, reconoció ayer en Davos, Suiza, que en municipios de Michoacán hay cuerpos de seguridad que estaban debilitados o algunos cooptados por el crimen organizado. El caso muy señalado recientemente y particular de Michoacán, en donde se ubica o ha habido presencia de grupos denominados de autodefensa y algunos de ellos que genuinamente se han organizado para defenderse de la incursión del crimen organizado. Ante esto, el Estado ha reaccionado, primero, convocando a aquellos que genuinamente quieran participar en las tareas de seguridad, que lo hagan atendiendo a los principios y a la formalidad que prevé la ley, cumpliendo los requisitos de ley para ser parte de los cuerpos de seguridad. Además, declaró que el gobierno federal se ha hecho cargo de la seguridad en esos municipios hasta que se pongan en marcha nuevos cuerpos policiales que puedan prestar este servicio. El mandatario ejemplificó que anteriormente hubieron experiencias similares, que fueron un éxito en lugares donde se logró reducir las cifras de delincuencia, como Ciudad Juárez, Chihuahua o Monterrey y Nuevo León. Tres personas murieron y más de 20 resultaron lesionadas, una de ellas de gravedad por un choque múltiple de más de 40 vehículos en el noreste de Estados Unidos. La nieve y la poca visibilidad fueron factores que contribuyeron al accidente, indicó la Policía del Estado. Una fuerte nevada fue reportada el jueves por la tarde cuando el choque inició, arrojando de 2 a 5 centímetros de nieve por hora y reduciendo la visibilidad a unos 400 metros de distancia o menos, declaró el Servicio Meteorológico Nacional. Las imágenes del lugar muestran camiones con remolques y vehículos de pasajeros aplastados unos con otros a lo ancho de toda la carretera, cerca de un paso elevado. Los autos de algunos pasajeros quedaron atrapados en el accidente. La Policía Estatal de Indiana dijo que entre 20 y 30 personas resultaron heridas, incluyendo una con lesiones que ponen en riesgo su vida y otra que fue trasladada por un helicóptero médico al hospital. El presidente francés, François Hollande, sostuvo una reunión de 35 minutos con el Papa Francisco en Roma, en medio de la pública infidelidad del presidente y después que anunció sus planes de apoyo al aborto y la homosexualidad. Hollande llegó sin la primera dama y entró en la biblioteca del Papa, preso en el escándalo de su relación con la actriz Julieta Jett, que ha sobresalido en las páginas principales de los diarios europeos y del mundo. Los desacuerdos sobre las recientes medidas de Hollande respecto al matrimonio homosexual, la simplificación del aborto y la apertura del camino a la eutanasia, pesaban mucho en el ambiente. En búsqueda de puntos de encuentro, los comunicados de la presidencia de la República Francesa insistían las áreas de sintonía y cooperación, la política exterior en África y Oriente Medio, la protección de los cristianos de Tierra Santa, el apoyo a los inmigrantes, la batalla contra la pobreza y la lucha contra el tráfico de seres humanos. El encuentro se celebró a puerta cerrada con la presencia de un intérprete que duró 35 minutos, poco más de lo habitual y concluyó con el intercambio de regalos. Pocas horas antes de la reunión del presidente de Francia con el Papa Francisco, la explosión de una bomba llena de clavos sorprendió a las autoridades locales que intensificaron las medidas de seguridad para la visita del jefe de Estado. Los temores generados por el estallido de la bomba en horas de la madrugada se intensificaron por la tarde. Las autoridades declararon que resultó ser falsa. La saga en curso de un supuesto romance presidencial todavía está en los titulares de las revistas más importantes de Francia. Una revista de farándula publicó fotos de lo que afirma era Hollande con el casco de un motociclista visitando a la actriz Juliette Gaget para citas nocturnas. La publicación de esta foto tuvo un impacto sin precedentes en la compañía que fabrica el mismo modelo de casco que portaba Hollande. Alrededor de mil de ellos fueron vendidos en dos días cuando por lo general venden 20 mil unidades durante todo el año. Que tenga un excelente fin de semana. Más adelante unas impactantes imágenes de un accidente en Brasil. Así es María Alejandra, a usted no se puede perder estas imágenes. Realmente son impactantes y sobre todo como desencadena esta historia. Por ahora nosotros vamos de nuevo a la pausa comercial pero se agrega con nosotros Carlos Roquel ya está acá en el set y nos trae importante información que tiene que ver con San Marcos donde existe algún tipo de alerta debido al brote de H1N1 que se reporta en México. Carlos, regresamos en esto y con esto en breve.